Sin duda es un privilegio recibir al Secretario de Turismo en la Universidad de Anahuac y destacar además la claridad que la actividad turística realiza como contribución significativa para lograr mejores niveles de vida para todos los mexicanos. El turismo doméstico, yo como lo mido, yo no me fijo mucho en la ocupación de los hoteles porque yo digo que ahí tienes un problema aritmético. En la medida en que crecen cada año los cuartos de hotel, aunque llegaran las mismas personas, como lo divides entre más cuartos de hotel, la ocupación sería menor. A mí más bien lo que me interesa es cuartos ocupados y cada año estamos creciendo 5% en cuartos ocupados de hotel y tendría que incorporar ahí los de Airbnb porque esos también están creciendo muy por arriba del 5%.